Oye un son en alta esfera En los cielos gloria a Dios Al mortal paz en la tierra Canta la celeste voz Con los cielos jalabemos Al eterno Rey cantemos A Jesús que es nuestro bien Con el coro de Belén Cantan las celeste voz En los cielos gloria a Dios El Señor de los señores El ungido celestial Por salvar a pecadores Toma forma corporal Gloria al verbo encarnado En humanidad velado Gloria al Santo de Israel Cuyo nombre es Emanuel Cantan las celeste voz En los cielos gloria a Dios Gloria a Dios En los cielos gloria a Dios En la tierra Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Prince de paz eterna Gloria a ti A ti Jesús Escuchar a Dios Entregando el arma tierna Tú nos traes vida y luz A tu majestad dejado A buscarnos tan dignado Para darnos el vivir En la cruz fuiste a morir Cantar la celeste voz De los cielos, gloria a Dios En los cielos Gloria a Dios